bueno señoras y señores aquí nos encontramos amara nos dejó así como caliente como que como que se me pegó esa cosa de la negra yo vi el invitado de nosotros que se le saliera babitas y él está acabadito de casar señoras y señores vamos a darle la bienvenida a este tremendo amigo colega compañero él es una persona muy querida por todos nosotros por todos los medios vamos a recibirlo como él se merece robert yo 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 bueno en realidad antes que nada un placer gracias por invitarme gracias a los estudios de dominican york tv y nada vamos a romper activar la noche a romperla claro gracias a ti por estar aquí con nosotros para nosotros como siempre es un honor es un placer tener el privilegio de tenerte con nosotros yo voy a aprender como yo aprendo de él y voy a aprender un poquito de ti señores él es tremendo tú sabes que nunca te he dado las gracias porque si fuiste si tengo que decirte lo voy a aprovechar tú fuiste la primera persona que me entrevista o no me digas tú tienes entrevista por ahí de hecho la usamos en el bomper de el privilegio para mi gracia gracia de verdad mira ese día que que me hiciste esa entrevista que me agarra te ve marimar de marimar ramírez me siento sentir tan orgullosa me hiciste como decir si voy a seguir adelante porque me gusta claro es muy importante es lo que sucede conmigo y con mi trabajo que he estado haciendo mi trayectoria de ser humano y primero y artista es que lo que yo estoy haciendo robert junio show es creado para darle la oportunidad aquello que han sido ignorado y que nunca nadie le ha dado la oportunidad porque yo soy un ejemplo de eso muchas veces en alfombra roja aquí en new york y me dijeron algunos camarógrafos hay no tengo batería perdón a mí y a otros artistas locales pero como yo venía de un escenario del teatro yo me siento su truco yo estudié teatro en santo domingo estudié teatro aquí estudié cine con ramón herrera estudié también lo que es baile coreografía vine aquí con un visa de artista con un grupo yo me acepto su truco yo vengo desde el escenario de los 12 años y yo con una mirada yo sé que tú me estás haciendo un drama porque yo tengo un don que dios me dio que es digamos leer leer el interior de la persona es difícil pero bueno tu interior está en paz porque tú eres como tú eres como como lo dijiste ahorita robert un show todo el mundo lo conoce todos vemos siempre tienen ese evento siempre tiene entrevistas interesantes así es todas partes interés con eventos de alta calidad ahí está robert eso era antes todo un poco selectivo ahora eso era antes tú dices no yo tengo que voy a estar para tal evento para este no voy a ir porque quizá bueno uno va tomando esas decisiones porque a uno lo acostumbran así te hacen ponerte así bueno en realidad hay varias vertientes varios matices ese uno el otro es que tenemos un público muy digamos generalizado estamos en eeuu y señores dame una cámara que javierito va en darme una cámara aquí aquí dame 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 fe dame cara que ven señores miren le voy a decir esto esto es muy importante lo que está pasando aquí dame cámara dame cámara mira aquí eeuu no es de dominicano nada más señores aquí hay mexicanos hay ecuatorianos hay hondureños hay chileno hay colombiano hay chino hay coreano hay hindú señores vamos a la televisión para todo el mundo nada más no es del festival dominicano nada más no es premios dominicano vamos a ir al festival el 5 de mayo a hacer un especial de efectiva 5 de mayo como como yo lo hice vamos a ir a la que es la parada de ecuatoriana en queen boulevard no tengo le va vamos a ir a lo que es a lo que sigue siendo todos los años en la parada el desfile colombiano que esa en los colombianos tienen una cultura y un folclore y unas mujeres y una música que en televisión se ve todo son lindo para nosotros claro y mira cómo es la cosa yo estuve pensando en eso precisamente y presentamos la misma gente del mismo curio de los autores van a la misma gente los mismos programas que canta ranchera y canta lindísimo y ahí está la idea de nuestro querido compañero robert junio show mira eso lo estoy diciendo yo pero los mexicanos están pensando han pensado muchos años antes que yo porque el mexicano dame cámara otra vez aquí el mexicano está grabando bachata el mexicano está invitando a sus festivales internacionales allá en méxico está invitando mucho artista dominicano el mexicano también está invitando actores y actrices dominicanas en su televisión señores vamos a hacer televisión para todo el mundo nada más no somos dominicanos vamos a hacer televisión para multietnica vamos a dejar la monotonía que tenemos aquí con los dominicanos nada más los dominicanos vámonos todos con los salvadoreños con los ecuatorianos con los con todos bueno mira mira y en esa comunidad dame cámara otra vez ahí hay dinero señores en esa comunidad hay dinero ahí no se vacila de que pájate 100 pesos mira yo fui a un festival ecuatoriano 300 una vez fuera sin vacilar no no mi amor cuando termine el trabajo 300 no te vamos a llamar ahí hay dinero señores con el permiso de tu esposa que eres casado yo te puedo acompañar también de vez en cuando alguno de esos eventos claro tú estás welcome welcome bienvenida casadita estás recién casada bueno gracias a dios bueno yo estaba haciendo televisión no estaba haciendo radio con sobe helman el actor comediante músico de todo bueno todo estaba ahí entonces yo de repente como él decía más más o lemba es un show más o lemba es un show entonces yo dije probar acá pues si más o lemba es un show yo puedo hacer robar un show entonces vinieron unos pastores una cosa y me hicieron dame caneta la cámara mía si vinieron vinieron unos pastores y me me profetizaron que yo iba a ser alguien muy conocido en el mundo entero y que yo iba a ayudar a muchas personas que estaba necesitado de de salir en televisión y no me dijo de qué tipo de gente era pero esos pastores me dijeron ahí mismo en ese radio show que había un radio show de cristiano que no tenía máster ingeniero y como frank irón me enseñó un poco en los máster yo le ayudaba a ellos si yo también sé rayos esto no sabía bueno entonces resulta que me resulta que la profecía se hizo realidad también se hizo realidad muchas cosas por ahí películas viajes y me volvió el amor otra vez a mí me casé otra vez estamos en eso bueno sí hay un factor que está acabando mucho con un digamos con la fertilidad de la mujer y la del hombre que es el estrés y gracias a dios mis estudios clínicos salieron 100% bien pero quizá el estudio clínico de mí es no estaba bueno pero gracias a dios hay mi pareja actual y estamos bien en fútbol vamos a tener hijos bacanos todo bien claro que es la palabra mágica de la palabra estrés y tú sabes que si está hablando que hay números estadísticos en la ciudad de nueva york es la ciudad que más personas estresadas en el mundo y eso acaba con la fertilidad bueno hay los psicólogos los expertos dicen y también yo creo que está en la biblia si no lo sabía soy bautizado dos veces católico y cristiano pentecostés y no soy religioso pero me he bautizado porque me gusta buscarle dios importante es 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 los comunicadores somos todos más religiosos mira mira no 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 de carriado no de carriado es cuando tú estás en vicio y malo camino mira edwin y marimal eddy mansueta y animal escuchen la depresión es parte de nosotros la depresión es cuando viene cuando tú da el 100% tuyo y tú está entregado durante todo el año quizá ya en el mes 11 o en 12 o quizá en el mes 6 viene la depresión porque tú diste mucho de ti y entregaste demasiado quizá no recibiste en equis momentos o en equis personas recibiste tus resultados y tú te sientes un vacío y de repente llega la melancolía y todas esas cosas pero se supera si tú eres bien sabio se supera y se supera con el amor también sí pero existe la depresión es parte de la vida porque esto lo que sube baja y todo lo que baja sube claro que sí es normal es normal claro que sí robert claro robert yo te quiero hacer una preguntita a ti como como una persona del medio artístico de 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 la prensa que está en cada lugar en cada sitio tú ha tenido la oportunidad de presentar algún artista quizá tú decía anteriormente guau y poder y todo y si lo podré ver lo podré entrevistar bueno pero quisiera entrevistarlo a él ha tenido esa oportunidad que quizá algún día soñaste bueno en realidad he tenido oportunidad porque esto de presentador se me dio ahora yo todo el tiempo de chiquito lo que querido es el artista en el escenario yo no soy yo nunca soñé con ser reportero ni ni entrevistar ningún artista nunca nunca mi vida esto es nuevo lo mío que yo he soñado siempre es ser el artista yo estoy para zafata para andar en el aire y estar aquí en el mira me tocó por primera vez de ser como una especie de reportero en los premios johnny tomo si me sentí tan raro y tan digamos como que no que eso no era para mí que no existo que llegaron los reporteros de telemundo de azteca américa de univisión de beneficio me da mi corazón para entrevistar nunca marcos a nunca matos y yo dije pero van acá pero yo yo no soy reportero pero cogí la primicia también sí porque ella ella no lo que pasa yo no le caía atrás ella ya vino corriendo los reporteros y ella cayó al lado de mí pero qué suerte entonces el pana producción me pasó el micrófono porque el pana producción era mi camarógrafo entonces y yo vamos a entrevistar y yo creo que estaba ahí también y fue una eso fue una especie de como me sentí raro porque yo nunca he soñado con ser reportero nunca soñé con ser si estudié locución para mejorar cómo hablar aunque lo mío es que yo siempre de que desde chiquito está un escenario y sello el escenario bueno estudié canto no espérate tú quieres saber mucho mira es esto estudié solfeo estudié solfeo de piano para vocalizar estudiés estudié lo que actuación en teatro y cine y estudié baile también fui bailarín del grupo fuera de control fui bailarín también de sacha la vd también fui digamos es el miembro de teatrista de la casa de cultura dominicana en un tiempo y he hecho cine he hecho televisión en inglés también si yo ella dice microsoft en inglés esos consejitos no se queden ahí muevan se busquen otro país una noticia muy importante que yo no le he hecho pública en facebook ni en ningún sitio yo me hice ciudadano americano y gracias a dios voté por giralee clinton si voté si también viaje por primera vez como ciudadano capital donde están los tigres santo domingo por la donde está la junta central electoral por ahí no 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 la junta central electoral está luperón concavonado cerca de las fuerzas armadas donde está la eso se llama los restauradores se llama eso ya no existe ya no existe el aeropuerto de herrera entonces qué esperamos de robert junior show en unos cuantos años bueno yo pienso retomar más en serio lo que es mi carrera de actor pienso es lanzar el robert junior show tv por cualquier cadena de televisión porque nada más no es telemicro ni súper canal qué pasa si yo me voy por guapa américa o me voy por mega tv o me voy por por benefición en la mano es dame cámara aquí que lo que está pasando dame cámara javierito nada más no es súper canal y telemicro que lo que está pasando los puertorriqueños en televisión está guapa américa está mega tv está azteca américa que lo que está pasando bueno no nos hemos enterado de muchísimas cosas voy a lanzarlo por ahí no 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 soy comediante no bueno me sale me sale para nosotros voy a ver tu comedia en youtube he hecho comedia de hecho he hecho y me salen bien me sale muy bonito la comedia pero no lo soy tú puedes ser actor pero no comediante puede ser comediante pero no actor no me va a entender pero es raro tú puedes ser rapero tú puedes ser rapero pero no cantante eso es así 408 estamos en toda la zona norte mi gente de puerto plata mi gente de jabón muchísimas gracias muchísimas gracias a que yo activando la noche para lanzarse como cantante buscó una oportunidad y nosotros te la dimos gracias me encantó canto canto muy lindo gracias a amara que incendió todo es que negra en una mujer preciosa y gracias a ti robert por haber ha sido gracias vamos a seguir activando la noche en cada evento de new york y también fuera a nueva york porque la mano de nueva york vamos a miami vamos a puerto rico vamos a santo domingo claro vamos a salir de aquí vamos a vamos a soltarnos ustedes recuerden tienes derecho a soñar pero tienes la obligación de despertar luchar y hacer esos sueños realidad yo soy el imán sueta claro que si se despide marimar ramírez robert juneo ¡Hasta la próxima semana! ¡Buenas noches! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Woo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal!